Cadena 30, la televisión más abierta que más. Hola, muy buenos días. Como les decían, yo vengo desde las rejanas tierras de Guadalajara, la tierra del tequila y de los mariachis. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pero soy de aquí, ¿eh? Que conste. Vivo en Guadalajara, pero yo soy de aquí, chilanguísima. Y vengo a compartirles una receta que es una opción para usted que no quiera hacer un pavo súper gigante, tazajearlo o destazarlo. Unas gallinitas laqueadas en salsa. Decir hola, paz y chile morita me parece una opción espectacular. Para eso requerimos cuatro gallinitas de guinea, también son rock cornish o pollitos de leche. Dos litros de agua, un kilo de ciruela pasa sin hueso, 100 gramos de chile morita, una cebolla, tres dientes de ajo, cuatro hojas de laurel, una barrita de mantequilla de 90 gramos, una taza de agua, puede variar y subir un poquito, sal y pimienta al gusto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo principal de esta receta es cuidar que las gallinitas no se nos resequen. Le vamos a dar cocción. Un grave error al cocinar a veces es que las meten directo al horno. Si las cocemos primero sazonadas y luego las horneamos, va a ver que eso no va a pasar. Requerimos agua hirviendo y le vamos a poner sal. Use sal de grano. Yo digo que utilice tres tantos, es como magia. Lo que tome con sus tres dedos, esos tres tantos. Las hojitas de laurel, los ajitos y la cebolla. La cebolla la van a poner completa porque únicamente va a liberar el sabor que requerimos. Aquí está el pollito de leche, la gallinita de guinea, lo que es el rock cornish. Si se fijan el tamañito, efectivamente parece un pollito nano, parece que estamos sacrificando un animalito que era una injusticia. La verdad es que son hechas para esto y la opción es que cada invitado pueda degustar su propia gallinita o su propio pollito. En lo que se cuece, yo ya tengo ese paso avanzado. Y así se ve cocidita, está perfectamente bien, se la podría comer en este momento. Y antes de entrar al horno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a untarle mantequilla. La mantequilla le va a aportar brillo y le va a dar un sabor muy especial y va a evitar la resequedad. La mantequilla únicamente se la coloca en la parte de arriba. El horno va a hacer lo suyo. Y el caldo donde preparó la gallinita va a reservar esas dos tazas y la va a bañar. Entonces me está haciendo agua en la boca, esto huele súper bien. Así tal cual, la va a tapar con papel aluminio y la va a meter al horno a una temperatura de 200 grados centígrados aproximadamente 10 minutitos. Después de esos 10 minutos lo destapa y va a quedar dorada. Nosotros ya tenemos igual ese paso avanzado que está así. Ya está bronceadita. Vamos a poner primero en agua las ciruelas pasas y los chiles. Lo que yo siempre les sugiero a las personas es que los chiles los dejen sudar. Están aquí, los vamos a dejar, pero yo ya tengo ese paso avanzado. En donde horneamos la gallinita, si se fijan tenemos la grasita y todo lo que fue soltando. Y vamos a hacer algo que se llama desglasar. Desglasar quiere decir que levantemos todo lo que se quedó pegado en esa cacerola y que muchas veces las amigas dicen Oye, no, como que está muy feo, lo voy a tirar. Lo que voy haciendo aquí es justamente cocinarlo. Esto va soltando sus olores. Es buenísimo, ¿eh? La verdad, si no les gusta el picante, un tip puede usar únicamente ciruela pasa y un poco de refresco de cola. Con un cubito de consomé de res y eso le va a dar otro toque, otro sabor y no le incluye picante. Esto lo vamos a sazonar. Se empiezan a soltar los olores, yo no sé, debería de haber. Un aparatito que saque los olores. Pongo sal y si se fijan empieza a coquetearnos. Yo digo que nos hace ojitos. Cuando ve que empieza a hacer ojitos, ese es más o menos el punto. Las ciruelas, cómprenlas sin hueso, por favor. Ya me ha tocado accidentes que meten sin querer en la licuadora el hueso completo y no. La verdad es que eso no está padre. Vamos a dejarlo que se cocine para que hagamos la salsa. Ahora empecé al revés. Aquí están las ciruelas pasas, están los chiles y vamos a licuarlos. Y le vamos a agregar un poquito de agua si es que eso es necesario. Mi sugerencia es que no lo cuelen. La verdad esa consistencia es muy agradable. Ok, ya vieron, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos la gallinita, se está cociendo. Ya tenemos la gallinita terminada. ¿Cuál es mi sugerencia? La salsa puede ser tan líquida o tan espesa como usted quiera. Si la van a acompañar en una fuente, déjela espesa para ir mojando lo que es el pollito. Y luego la disfruta o la hace ligera para bañarla. Pero en este caso yo sí la voy a aligerar un poco para que no nos quede tan espesa. Puede ser el caldito. Ya vieron, ya empezó a coquetear. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar ya nuestro plato. Vamos a pasar para acá nuestra gallinita, que está muy guapetona. Yo siempre digo que en la cocina empezamos el amor por los ojos. Voy a tomar un poquito de la salsa. Y lo que voy a hacer es... Glasear. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a vibrar la salsita para que acabe de aterrizar. Vamos a poner una fritura de camote o de betabel. O puede ser un puré igual de camote o de betabel. Y vamos a darle un detallito de alguna hierba para que no nos quede el platito tan plano. Y con esto vamos a apapachar a las personas. Es un detalle de amor, son fechas para disfrutar. Pero también es la manera de decir te amo a través de la comida y de los sabores y los dolores que te estoy regalando. Espero que les haya gustado, me parece una sugerencia muy padre. Súper práctica y yo quiero invitar a que lo prueben. No, pero ya estoy con el tenedor y el cuchillo. ¿Cómo lo voy a partir? Se ve muy bonito. Adri, ¿cómo lo voy a partir? Como tú quieras. Aquí, mira, de la pechuguita. Y le da el arrancón. De plano, así. Todo así, como peor un pica piedra. Y se vale, ¿por qué no? Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.